Una transmisión más, esta vez desde la plaza 9 de julio, la policía de Salta en conjunto con autoridades del gobierno, de Salta, autoridades del ministerio y demás organismos que corresponden a lo que es el operativo del milagro 2023. Están informando sobre los detalles de cómo va a ser este operativo. En estos momentos está hablando el jefe de la policía, Miguel Sebalos, así que vamos a escuchar qué es lo que dice con respecto al operativo por el milagro 2023. Gracias por el señor ministro de Seguridad y Justicia y en coordinación con el sistema de emergencia 911. Lanza, diría yo, el servicio policial más importante del año, el servicio del milagro, por la demostración de fe, por las manifestaciones de fe de cada uno de los peregrinos que se desplazan de los distintos puntos de nuestra provincia, incluyendo de otras provincias que se hacen presentes, para visitar a nuestras queridas imágenes del señor y virgen del milagro. Atento a ello, la policía de Salta implementa distintos tipos de servicios policiales a fin de resguardar la integridad física de las personas, los bienes de las personas y para que este servicio del milagro, nuestro milagro se desarrolle con total normalidad y con todas las previsiones que debe realizar el servicio de seguridad y cada uno de los ciudadanos que nos visitan y son locales se lleven un milagro y un bendecido mes dadas las características de estos tiempos religiosos y de fe. Muchas gracias a todos por esta compañía, por acompañarnos. ¡Viva el señor y la virgen del milagro! ¡Viva! ¡De censo! Dando continuidad a este alto de continuación, compartiremos palabras por parte del señor Ministro de Seguridad y Justicia, habla el doctor Marcelo Domínguez. ¡Viva! Muy buenos días, autoridades de la Cámara de Senadores, autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, autoridades policiales, para mí es una enorme satisfacción, un honor y orgullo poder estar desempeñando la función del Ministro de Seguridad y Justicia en este mes tan especial, tan caro a los sentimientos de los salteños. Abrigábamos la esperanza de que podíamos llegar al día de mañana en un ambiente de paz, de tranquilidad, de concordia, porque eso nos merecemos los salteños y lo hemos logrado desde el gobierno de la provincia, apuntando al diálogo, a escuchar al otro, a dar respuesta a las inquietudes de todos y cada uno de los sectores que forman parte de los sectores que forman parte de la administración pública, del comercio, de la industria. Estamos llegando al inicio de la novena en un ambiente de concordia social. Quiero destacar en esto la importancia que ha tenido el lograr un acuerdo respecto de los sueldos de los empleos públicos. Hubo una respuesta inmediata de parte del gobierno de la provincia. Pero además, poner énfasis en que la policía de la provincia, tal cual lo señalara el jefe de la institución, afronta quizás el desafío más importante que tiene, porque se trata de albergar a centenares de miles de peregrinos que vienen en este acto de profesión de fe, de esperanza, solicitándole a nuestros patronos que nos guíen, nos iluminen, nos dé fuerza, nos ayuden en momentos en que la situación económica y social es tan delicada. Y por eso yo digo que cada vez que pasan, vivimos estos momentos, se redobla la apuesta a la fe, a la esperanza de la gente. Y es así que vamos a poner todo de nuestra parte para lograr que este milagro, como viene sucediendo desde hace muchísimos años, sea un ejemplo, un orgullo y sea comentario para todos los rincones del país, porque una procesión como la que los salteños vivimos no existe en otro lugar de la amplia y vasta geografía salteña. Apostamos, reitero, a la calma y a la paz social, pero también tenemos que decir que aquellos que crean que la presencia masiva de gente puede dar pie a actitudes ilícitas, la policía de la provincia va a dar respuesta categórica a cualquier acto que implique cometer conductas ilícitas. Por otra parte, en la planificación que se ha dispuesto tanto para la novena, ahora porque comienza mañana, como en la procesión, no descuidamos de ninguna manera la seguridad de las viviendas de toda la provincia. Y es por eso que van a ver ustedes mucha policía en la calle, pero también custodiando los bienes y la seguridad de los salteños. Para el final decirles de que vivamos esta fiesta como nos merecemos, porque me gusta señalar lo siguiente, quien cree que conoce Salta y no estuvo el 15 de septiembre, se está perdiendo quizás lo más importante de nuestro sentimiento salteño. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Domínguez, que ahí ya está ubicando su lugar. Y ahora vamos a continuar escuchando más palabras, seguramente. Ah, no, ahí se acaba de finalizar. Este es entonces el lanzamiento del operativo del Milagro 2023. Vamos a ver qué más podemos escuchar de lo que va a decir. Bueno, para que le dé un poco más de información y detalles sobre este operativo Milagro 2023. Bueno, nosotros, perdón, vamos, como hicimos estos últimos tiempos, ponemos toda la policía de la provincia en la calle para brindar custodia y seguridad a todos los salteños y a todos los turistas que nos visitan. Es una temporada distinta, Ministro, porque el plan de seguridad también tiene que ver con la custodia de los comercios. O sea, esto no ha ocurrido otras veces. Bueno, sin dudas que nosotros apuntábamos a llegar precisamente a esta fecha en la situación en que llegamos y advertidos de la posibilidad de que se cometan hechos ilícitos puntualmente saqueos, nosotros implementamos un plan de prevención que hasta el momento ha venido funcionando y que lo vamos a mantener en tanto y en cuanto los indicadores sociales así nos aconsejen. Ministro, ¿cuántos peregrinos esperan en esta procesión? Bueno, calculamos nosotros que pueden llegar a Salta no menos de 300.000 personas en un cálculo totalmente pesimista, digo yo, porque la procesión congrega... Estamos hablando de peregrinos, ¿no? La procesión congrega a más de medio millón de personas. ¿Cuándo va a comenzar esto? ¿A partir del 6, Ministro? No, no, ya lo hemos comenzado, digamos, ya hace más de 20 días que estamos trabajando con la policía de la provincia en la planificación. Es muy técnica la planificación, pero sí destacar de que este año esperamos mucha mayor cantidad de gente que años anteriores. Ministro, ¿preocupa la situación de ex policías del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Pública que se han apostado en el Gran Burr haciendo un pedido de recomposición salarial? Mire, respecto de la situación de los ex policías o ex agentes del Servicio Penitenciario, hay que tener en claro lo siguiente. Quiero precisar jurídicamente cuál es su situación. Ellos se tratan de ex policía. O sea, ya no tienen ningún vínculo laboral con el gobierno de la provincia. Al igual que aquí les habla, porque me pasa lo mismo en el ámbito de la justicia, son dependientes del ANSES, de un organismo nacional. Ellos no les quita, como a cualquiera de nosotros, el derecho de formular las manifestaciones, expresiones y críticas que estimen pertinentes. Pero lo que tenemos que tener presente es que en lo que se trata de la cuestión previsional, yo esta mañana, a las 8 de la mañana, estuve en el ANSES tratando de que se acelere lo más rápido posible la actualización de los saberes de los agentes de la policía y del Servicio Penitenciario. Yo creo que no demora más de dos meses esa actualización, cuando en otra época demoraba mucho más. Es obvio que para eso tenemos en cuenta la creciente desvalorización de nuestra moneda y por eso nos preocupa significativamente. Esto en cuanto a la situación laboral o de sueldo, que no depende de nosotros porque paga la ANSES. Respecto de cualquier otro tipo de pretensión, excede lo que es la función de ellos, porque reitero, se trata de ex miembro de las Fuerzas de Seguridad de las provincias. ¿Fuerzas capturados, Lino Moreno, ministro? No, no, pero mire, estamos... Yo creo que diariamente pregunto sobre la situación de esta persona. Al respecto, quiero señalar lo siguiente. Moreno se le otorgó un beneficio de prisión domiciliaria por parte de las autoridades judiciales que tenían competencia en la materia. El Servicio Penitenciario acá no tuvo ninguna responsabilidad porque él tenía que volver a la hora que se había acordado el retorno al establecimiento donde cumplía un pariente del... ¿Y el del pariente ya está detenido? El pariente, eso depende de la decisión judicial. ¿Quién es el juez que le otorga este beneficio? Mire, es conocido, yo me excuso de dar el nombre porque no quiero que se entienda que yo estoy formulando una crítica a un poder del Estado independiente y que además, y vaya por añadidura, nosotros somos un órgano auxiliar de este poder judicial. ¿Esta salida fue sin custodia, a pesar de que hay una intervención judicial? Así fue. ¿Fue sin custodia? ¿Y se puede denunciar a este pariente? ¿Él comunicó algo? ¿Dónde anda este profundo? ¿Es un sicario, ministro? Es un sicario, sin duda. Tiene prisión perpetua y nosotros lo estamos buscando con todos los elementos que están a nuestro alcance en tanto y en cuanto esté el territorio argentino. El ministro, esto benefició. Mucho posiblemente pueda haber abandonado el país y encontrarse en algún país el limito. Esto benefició. Las actuaciones. Quiero aclarar también que el señor Procurador General de la provincia ha solicitado información al Ministerio de Seguridad sobre cuáles han sido las actuaciones que ha tenido el Ministerio puntualmente del Servicio Penitenciario. ¿Cómo se lo busca? Con todo el bueno. De esta manera escuchamos las palabras del ministro de Seguridad de la provincia hablando sobre los detalles del operativo Milagro 2023 además también de otras especificidades en el marco de lo que tiene que ver en el ámbito policial. Nos vamos despidiendo. Mucha gente rodeando la expanada del cabildo histórico. Hacemos un paneo ahí. Vemos que acá está en compañía también la banda de la policía en conjunto con los distintos cuerpos especiales que conforman la policía de Salta en todas sus áreas que han estado presentes en este lanzamiento oficial del operativo Milagro 2023 donde todos estos cuerpos especiales que están moviendo van a estar afectados para tener un milagro lo más seguro posible y un rol importante que hace la policía de Salta. Con toda esta gente rodeándonos acá nosotros nos vamos despidiendo y que tengas un lindo lunes. Gracias por ver el video.